¿Qué tal estáis? ¿Cómo van las cosas con el inglés? Hoy os traigo la continuación del vídeo anterior, así que va a ser un tema muy sencillito y muy fácil, porque si en el tema anterior lo que vimos fue cómo formar el past continuous en su forma positiva, es decir, cómo hacer oraciones afirmativas en este tiempo verbal, hoy lo que vamos a ver es cómo convertir esas oraciones del past continuous a su forma negativa. ¿Cómo hacer? El yo no estaba comiendo, yo no estaba jugando, él no estaba bailando, nosotros no estábamos estudiando. Este tipo de oraciones. ¿Queréis ver cómo se hace? ¿Estáis listos para ver lo sencillo y lo fácil que es? Pues poneros la pila, coger lápiz y papel, porque despegamos ya mismo con el past continuous in negative form. Como siempre os digo, lo prometido es deuda. Y si yo digo que esto es un tema que es muy fácil, es porque es muy fácil. Ya veréis. Ya vimos en el tema anterior que el past continuous se forma con un verbo en gerundio, que es el que está en continuo, en progreso, y el verbo to be en su forma de pasado simple, que tiene dos maneras de hacerse. O was para indicar el singular, o where para indicar el plural. Pues hoy vamos a ver cómo hacer esto en su forma negativa. Habréis visto ya el tema del verbo to be en su forma negativa del pasado simple. Está unos vídeos antes. Si no lo habéis visto, pues tenéis que saber cómo se hace. No podemos empezar la casa por el tejado. Tenemos que ir poquito a poco, como vamos aquí en este curso. Aquí tenemos unas frases in past continuous, in affirmative form, en su forma afirmativa. Lo que vamos a hacer es pasarlas a la forma negativa para que veáis lo sencillo que es. Vamos con la primera. Dice, I was cooking lunch at 2 p.m. Como sabéis, el pasado continuo lo utilizamos para hablar de una acción que estaba en movimiento, en progreso, en un momento del pasado concreto. En este caso, a las 2 de la tarde ya pasó. Yo estaba cocinando a las 2 de la tarde. Estaba preparando la comida. Si lo que yo estoy conjugando es el verbo to be en pasado para formar este tiempo verbal, esto, ya sabéis que es un gerundio y no cambia, ¿qué tendré que hacer para negar? ¿Creéis que necesito alguna muleta? Sabéis mis muletas, el do, el did. ¿Creéis que necesito algún verbo auxiliar? Claro que no, se trata del verbo to be, el emperador de los verbos. No nos hace falta absolutamente ninguna ayuda de verbos auxiliares de ningún tipo para hacer la negación. El verbo to be se nega únicamente poniendo un not detrás. Entonces, ¿cómo será yo no estaba preparando la comida a las 2? Pues tan fácil como decir Yo no estaba preparando la comida a las 2. ¿Creíais que os engañaba, no? ¿Creíais que no era tan fácil como yo lo decía? Pues aquí lo tenéis, facilísimo. ¿Cuál es la forma contraída de was not? Es wasn't, o sea que yo esto podría expresarlo con la contracción wasn't, wasn't. ¿Bien? En la segunda tenemos dos personas, porque en este caso tenemos a Jason y Paul. Y tenemos, Jason y Paul were, pasado simple del verbo to be cuando se trata de más de una persona, studying maths, estaban estudiando matemáticas. Pequeño apunte, las asignaturas en inglés se escriben con mayúscula. Jason y Paul were studying maths. ¿Cómo negamos en este caso el where? Pues poniendo detrás, not. Jason y Paul were not studying maths. El studying no varía, la posición del sujeto no varía. ¡Oh, qué difícil, paloma, este vídeo! ¿Lo habéis visto, no? Súper sencillo. De nuevo podemos contraerlo. ¿Y qué podemos decir en lugar de where not? Not, weren't. Esto lo vimos cuando estudiamos el pasado simple del verbo to be. O sea que ya lo sabéis, dos contracciones. Wasn't, weren't. My family was living in London. Vamos a ver esta que os quiero comentar una cosita con el tema de my family. ¿Qué es lo que os quiero comentar? En algunos vídeos, en los ejercicios que os dejo aquí abajo, en la descripción, aparecen oraciones donde hay que conjugar verbos y el sujeto es my family, the family, his family, Mary's family. La familia, aunque penséis que es un conjunto de personas y os pueda parecer que es plural, es un sustantivo singular. Yo no digo las familias son en español, tampoco lo digo así. Pues en inglés es exactamente igual. Digo my family is o my family was. Es tercera persona de singular. Por eso, cuando digo my family, no digo where, digo was. Was living in London. Estaba viviendo en Londres. Pues el año pasado por estas fechas, por ejemplo. Lo pongo así sencillito, no alargo más las oraciones, para que entendamos bien el concepto del past continuous, que es lo que estamos estudiando. Negamos el verbo to be poniendo el not detrás. Y me queda My family was not living in London. O si lo hago de forma contraída, My family wasn't living in London. You were traveling by bus. Tú estabas viajando en autobús. ¿Cómo haremos la negación? Bueno, cogemos de nuevo el verbo to be, en este caso where, porque el sujeto es you, vosotros. También puede ser tú, pero tanto si es tú como si es vosotros, tomamos la forma del plural where. Le añadimos la negación detrás, not. Y nos queda You were not traveling by bus. Tú no estabas viajando en autobús. Muy bien, nos queda la última, dice My cousin was playing football. Mi primo estaba jugando al fútbol. ¿Esta? ¿Qué creéis que tenéis que hacer? Exactamente. Quiero que me dejéis aquí en los comentarios del vídeo La negación para My cousin was playing football. Como diremos, mi primo no estaba jugando al fútbol. Vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos. Y ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejaré un link con ejercicios adicionales que podéis vosotros corregir por vosotros mismos para ver cuáles han sido vuestros fallos o si lleváis bien la lección y podéis pasar a la siguiente. Pero vamos primero a practicarlo un poquito más juntos. Vamos a ello. ¿Ya te has suscrito al canal? ¿Ya le has dado a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo? Pues a qué esperas. Clica ya. Venga, vamos. No empiezo el ejercicio hasta que no te suscribas. Vamos ahí, suscríbete. Venga, ya estás suscrito. Muy bien. Pues vamos a hacer este pequeño ejercicio hoy con el pasado continuo en su forma negativa. Lo que vamos a hacer es contar una pequeña historia al revés. Es decir, todo lo que se supone que estaba ocurriendo por la mañana en el día vamos a contarlo diciendo que no estaba ocurriendo, ¿vale? Vamos a hacer el past continuous in negative form. Vamos allá. Dice, yesterday at 8 p, perdón, pm, no, am, at 8 a.m. Aquí ya tenemos un indicador de que el tiempo verbal que tenemos que utilizar es un pasado continuo porque estamos hablando de un tiempo pasado, yesterday, en un momento determinado del día, at 8 a.m. Ayer a las 8, I, tenemos que poner half breakfast in the kitchen. Yo estaba desayunando en la cocina. Eso sería lo normal, pero esta es la historia al revés. Vamos a decir, no estaba desayunando en la cocina. ¿Cómo diremos yo no estaba tomando el desayuno en la cocina? Bueno, tener el desayuno, dicen ellos. Pues vamos a decir, I wasn't, forma negativa del verbo to be, en pasado simple, y tengo que poner mi gerundio. Having, I wasn't having breakfast in the kitchen. Tom estaba preparando su mochila del colegio, su bolsa del colegio. Eso sería lo normal, pero en nuestra historia al revés, vamos a decir que Tom no estaba preparando. Tom es una persona, tenemos que utilizar el verbo to be, en past simple, que sería was, en negativo, wasn't. ¿Y cuál es el gerundio de prepare? Pues tendremos que decir preparing. Ya sabéis que tenemos que añadir ing para indicar el gerundio de un verbo, acción que está en movimiento. Tom wasn't preparing his school bag. And the dog sleep on the sofa. Y el perro, en la historia normal, sería que estaba durmiendo en el sofá. Nosotros vamos a decir no estaba durmiendo en el sofá. The dog, de nuevo es singular, entonces tenemos que decir wasn't. Y para hacer el gerundio de sleep, le añadimos ing, sleeping. The dog wasn't sleeping on the sofa. The day start, el día estaba comenzando. Eso sería lo normal a las 8 de la mañana. Bueno, en nuestra historia del revés vamos a decir The day wasn't, otro singular, porque el día es un solo sujeto, starting, gerundio. And the sun, y el sol, shine up in the sky. Estaba brillando en el cielo. Eso sería lo normal, y más un día de verano como es hoy. Pero vamos a decir que no estaba brillando en el cielo. ¿Cómo decimos the sun no estaba brillando? Pues diremos wasn't shining. Ya sabéis que las normas para añadir ing a cualquier verbo las tenemos en la lección donde os explico el presente continuo. Ahí os cuento cuáles son los truquitos y las formas que tenemos de añadir ing a cualquier verbo, ya sea que acabe en e, que sea monosílabo, cuáles tienen la doble consonante antes de añadir ing, todas estas cositas. Os las comento en esa lección del presente continuo. Si no la habéis visto, echarle un vistacito. Pues hasta aquí esta lección del past continuous in negative form. ¿A que es sencillo? ¿A que de verdad que era fácil como yo os comentaba? ¡Claro que sí! Ahora que toca hacer los ejercicios. Esos que os pongo aquí en la descripción del vídeo para que vosotros podáis comprobar si realmente habéis entendido la explicación y si sabéis hacerlo por vosotros mismos. Ya sabéis que son ejercicios autocorregibles y que si una vez que finalizáis y clicáis al botón de acabar, colocáis el cursor encima de los huequecitos donde tenéis que poner las respuestas, os aparecerá cuál era la respuesta correcta en caso de que hayáis fallado. Eso os va a dar un poquito la pista de si tenéis que volver a ver la explicación o si tal vez tenéis que ir a ver la lección del pasado simple del verbo to be o a lo mejor tenéis que repasar la forma en que añadíamos ing a los verbos. En fin, para eso están estos ejercicios de la descripción y por supuesto, cualquier duda que tengáis, me la comentáis que yo en cuanto pueda, pues os contesto. Así que espero veros muy prontito. Si he conseguido que aprendas algo nuevo, me dejas un like y nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!